Música Situado en pleno corazón del Boulevard Espirituano se encuentra la Plaza del Mercado, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad concluido en 1764. Ostenta gran valor patrimonial en especial en la planta alta y en sus más de dos siglos y medio de existencia ha cumplido múltiples funciones. Fue barracón de esclavos, fue alcaldía o casa consistorial, ya ha tenido diferente, fue cárcel también, fue recinto ya en el siglo XX de la Cruz Roja. El techo a cuatro aguas de madera pirograbada y armadura incluye elementos coloniales propios de la arquitectura mudéjar como tirantes pareados, cuadrales, dobles, tribado de vigas y ménsulas de apoyo con la presencia recurrente en sus dibujos de la paloma, símbolo de la ciudad por su asociación con el Espíritu Santo. El tiempo y el abandono lo llevaron a su estado actual que pronto debe transformarse gracias a un proyecto de la Oficina del Conservador de la ciudad de San Espíritus. Tenemos pensado en empezar por una parte prácticamente a condicionar, consolidar el edificio, rescatar sus valores patrimoniales y darle una función que sea un poco más abierta al uso de la ciudad. Para ello convertirán este espacio en un salón plenario que podrá acoger eventos, talleres, conferencias, ya sean locales, nacionales o internacionales. El proyecto respeta el uso del edificio en su planta baja como mercado de alimentos desde finales del siglo XIX. Planteamos la conservación de ese uso, lo que pasa es que es un poco más adecuada al entorno, un poco más atemperada con los cambios que existen en estos instantes y por supuesto asimilando otras funciones que en realidad son tan importantes como la plaza del mercado. Entre ellas está la construcción en su acceso lateral por el conocido como boquete del coco de servicios sanitarios públicos, deuda pendiente en la ciudad espirituana. Este es uno de los múltiples proyectos que implementará la oficina del conservador de San Espíritus para rescatar el patrimonio y reanimar una urbe que el próximo 4 de junio cumplirá 507 años de fundada. En San Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.